Como parte de las medidas tomadas ante la situación sanitaria por el COVID-19, el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería suspende a partir del 18 de mayo y hasta el 17 de enero de 2022 el trámite de actualización de registro anual del Certificado Veterinario de Operación para establecimientos de producción primaria. Esta medida aplica en favor de más de 16.316 establecimientos de producción primaria, cuyos registros se encuentran vigentes en el Sistema Integrado de Registro de Establecimientos Agropecuarios del CENASA. Las actualizaciones que deban realizarse en este periodo no acarrearán el vencimiento del certificado y mantendrán la fecha de actualización establecida originalmente para cada registro anual. Para el caso de solicitudes nuevas, CENASA continuará brindando el servicio de emisión de nuevos certificados en las oficinas ubicadas en todo el país, por ejemplo en Pérez Celedón se ubica en Barrio Las Américas. Además, quienes cuenten con firma digital podrán realizar ese trámite vía correo electrónico para lo que pueden consultar el directorio en la página web www.cenasa.go.cr. En la institución siguen implementando en todas sus oficinas las medidas de prevención del COVID-19. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!